Les digo los que han venido de que todo el mes de septiembre pues lo hemos realizado y justamente pues hoy iniciamos con un nuevo mes y no está de más por lo menos empezar con esa tarde cultural así es que en nombre del señor alcalde municipal don Reyes Patal y la corporación pues les damos la cordial bienvenida tenemos a un grupo invitado acá con nosotros ellos no vienen tan lejos también son de parte de nuestro municipio y yo voy a preguntar a uno de ellos cómo se llama el grupo porque está algo complicado, está en Jachiquel entonces pero yo les voy a preguntar cómo se llama el grupo Rubish Mayap ¿Escucharon? Una de más Rubish Mayap Rubish Mayap creo que es Canto de los Abuelos ahí está, traducido al castellano sería Canto de los Abuelos Rubish Mayap Canto de los Abuelos es el grupo que está acá con nosotros ellos son de así es que ¿Por qué no nos recibimos con fuertes aplausos? antes de que ellos empiecen a ejecutar la marimba que nos caracteriza como guatemaltecos y los otros instrumentos y ¿Por qué no empezamos de una vez? así es que bienvenidos a cada uno leitemos de la música que ellos nos traen acá con nosotros y disfrutemos esta hermosa tarde así es que damos inicio y el tiempo para ustedes a la música que nos traen acá con nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.